¿Está? Y finalmente ya los osteomielitis y lo de la derecha que son ya los temas menos, 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 menos preguntados. La osteomielitis, la osteomielitis es un problema infeccioso, ¿no? La osteomielitis es la infección de los huesitos, de la zona, tanto de su estructura ósea como medular. Por eso es osteomielitis, ¿ok? Listo. La osteomielitis puede ser traumática o no traumática. Nos interesa la osteomielitis traumática porque es la que se ocurre sobre todo secundaria a una fractura, a fracturas abiertas. ¿Y cuál es la fractura abierta que con más frecuencia genera osteomielitis? La tínea, ¿no es cierto? Y eso es frecuente en adultos. Por lo tanto, el mecanismo de generación de osteomielitis, de diseminación de la osteomielitis es por contigüedad. Porque de una herida abierta contamina al hueso fracturado, al hueso contiguo. ¿Ya? Esas son las traumáticas. No confundan con las osteomielitis hematógenas que suelen ser de los niños. Los niños principalmente hacen osteomielitis hematógena. O sea, que dar un foco infeccioso de alguna parte del cuerpo hasta respiratorio, incluso, se disamina por hematógena en algún huesito del cuerpo. ¿Ok? Bien, nos interesa más algunas traumáticas típicas de los adultos por fractura de tibia en una fractura abierta. Las hematógenas son más en niños. ¿Cuál es el germen más asociado? Estafilococo dorado. Estafilococo aulus. ¿Qué más tienen que recordar de esto? Que la osteomielitis en su fase aguda, en la clínica de la fase aguda, incluye toda la clínica en específica de una infección de hueso. Incluye fiebre, incluye dolor, incluye impotencia funcional, etc. ¿Cierto? ¿Cuál es el estudio diagnóstico para osteomielitis a la cabeza? Bueno, el más específico, el que les va a determinar con más exactitud la imagen osteomielítica y demás, suele ser la resonancia. El problema de la resonancia, al igual que la radiografía, es que suele ser tardío, dirías, un poco tardío. No tan tardío, pero varios días después. Entonces, el que les reconoce con más prontitud, de forma más precoz una osteomielitis, es la gamagrafía. Los estudios nucleares. La gamagrafía. Y posteriormente, ya como estudio más específico, siempre una resonancia. Pero el estudio inicial, el más precoz, gamagrafía. ¿Ok? El tratamiento, el tratamiento de la osteomielitis en su fase aguda, es básicamente dos cosas, ¿no? La deberidación quirúrgica de la zona fracturada, de lo que está generando la osteomielitis. Y el manejo antibiótico. ¿Por cuánto tiempo se colocan antibióticos? Y antibióticos para estafilopocos aulios, ¿no? Por cuatro a seis semanas. ¿Cuánto tiempo como mínimo? Cuatro semanitas. Cuatro semanitas como mínimo. ¿Ya? Listo. Cuatro semanitas como mínimo, el manejo antibiótico. Y finalmente puede cronificar. Las formas de cronificación, los patrones de cronificación de la osteomielitis son los que están aquí abajo. La osteomielitis puede generar un absceso. Se llama absceso de Brody, que es esta imagen que suele aparecer acá. El absceso de Brody puede generar una esclerosis a nivel de los huesitos, o sea, una hipercalcificación, una hipertrofia a nivel de la corteza. O puede generar una periostitis, o sea, la generación de abscesos también, pero por debajo del perióstico. Se llama periostitis o absceso perióstico de olier. Simplemente periostitis de olier. Entonces, hay formas abscedadas, hay formas esclerosantes y hay formas periostíticas. Eso una vez han preguntado. Y tenían que saber los nombres. Abscedada de Brody, esclerosante de Garret y periostitis de olier. Muy bien. Cuando cronifica la osteomielitis, cuando empieza por generar un abscesito, cuando se cronifica, ven arriba la imagen, empieza a aumentar, a aumentar de tamaño. Y en esa zona aumenta tanto el tamaño, pues se genera una masa, una masa abscedada. Y esta masa abscedada, esta masa abscedada no permite una buena irrigación de esta zona. Y eso genera isquemia. Disminuye el aporte sanguíneo. Ahí no sé si lo que van a ver. Se bloquea la irrigación sanguínea en el centro de la zona abscedada. Empieza a haber isquemia. Esa isquemia aquí lleva, en la cronicidad, a la necrosis. Entonces, en la parte del central, empieza a haber un secuestro óseo. Un secuestro óseo. ¿Qué es el secuestro óseo? Es la zona necrosada de hueso muerto, que está rodeado de una zona abscedada. Esa zona abscedada está rodeada de nueva formación de huesos. O sea, alrededor del abscesito, ven que se empieza a formar nuevo un huesito, ¿no es cierto? Entonces, el secuestro, la zona necrosada, está rodeada de una zona abscedada y todo eso está rodeado de formación de nuevo hueso, que está tratando de corregir, de consolidar eso. Esa zona necrosada se llama secuestro y la zona de nueva formación de hueso se llama el involucrum. El involucrum, que es formación de nuevo huesito. Entonces, si te vas a guardar esos dos nombres, la zona necrosada es la zona secuestrada, el secuestro óseo. Y la zona de formación de nuevo huesito es el involucrum. Esto del involucrum es un concepto que sí valdría la pena acordarse, al menos que es, es nuevo hueso. Bueno, finalmente, ya que hay una necrosis, esto no se va a solucionar con antibióticos, ¿no es cierto? Una vez que ya se demuestra que hay zona necrosada, el tratamiento es sacar la zona secuestrada, es resección ósea. Hay que hacer resección de todo ese segmento. El tratamiento de las fases crónicas es la cirugía. Ressección ósea más injertos. Injertos. Como están sacando un pedazo de hueso, tienen que reemplazarlo por algo, ¿no? Y suelen ser injertos óseos. Muy bien. Eso con las osteomielitis. Osteocondrosis, las osteocondrosis, el término osteocondrosis, se refieren a alteraciones de más de un centro de dosificación que incluyen degeneración del hueso, necrosis del huesito, una necrosis aséptica, recalcificación, etc. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en un tema? Degeneración, necrosis, recalcificación y después remodelación incluso en el pre-pertes, ¿no? La enfermedad de pertes es un tipo de osteocondrosis. Es una osteocondrosis, en este caso de la cabeza femoral. Debería estar en esta lista, sino que como tiene su tema independiente, sale de acá. Pero el pertes es una osteocondrosis y eso explica qué son las osteocondrosis. Eso que pasó en pertes puede pasar en cualquier otro huesito. Puede pasar en las vértebras, en el fémur, en el hueso, en el semilunar, en el quimboc, en el navicular, en la rodilla, en el metatarso, en cualquier lado. Son enfermedades raras, muy raras, no tiene por qué, no tendría por qué preguntarse. En todo caso, si hay un grupito que tienen que acordarse, son sobre todo los que están en relación a la letra K. Mal, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Quimboc, Kohler, Koenig, vale la pena acordarse. Porque, aun cuando son rarísimos, sí se suele escuchar de vez en cuando que aparece un caso. Quimboc, del semilunar, Kohler, del navicular, Koenig, de la rodilla. Pero son raros. Si por ahí ya se acordaron todos, saben todos los demás cursos y les abre espacio, en la memoria RAM, entonces meten y memorizan todo. Pero bueno, pertes es uno de ellos, por ejemplo. Listo. Y cuando hablamos de las neoplasias, de los tumores óseos, de los tumores del huesito, hay benignos y malignos, ¿cierto? Los tumores del hueso pueden tener componente principalmente óseo, cartilaginoso, fibroso, lo que sea. Bueno, el tumor benigno más frecuente del huesito, el benigno, abajo en la tablita está, es el osteocondroma. Los osteocondromas. Osteocondromas. ¿Verdad? Son los tumores benignos más frecuentes. Son masas benignas que tienen justamente un componente óseo y un componente cartilaginoso, ¿cierto? Osteocondromas. Muy bien. Y los tumores malignos, los tumores malignos más frecuentes, ¿cuáles son? Arriba lo pongo las metástasis. Las metástasis. ¿Y de dónde vienen las metástasis al hueso? Próstata, mama, pulmones y tiroides. Próstata, mama, pulmones y tiroides son los focos primarios que con más frecuencia hacen metástasis al huesito. ¿Y dónde se ubican esas metástasis? Sobre todo en las zonas metafisiarias. En las metáfisis. O sea, usualmente acá, en la zona de la metáfisis, ¿no? Listo. En la zona metafisiaria. Ese huesito, esa imagen blanco y negro es típica de up to date, cómo distribuye a los diferentes tumores por localización. Y ya está. Esa es una metástasis. Más del 80 o 90% de los tumores en un hueso. Los cánceres en un hueso. Pero si hablamos de los malignos primarios, de los que se originan en el huesito, también pueden tener el componente óseo, cartilaginoso, fibrosa, etc. No se incluye acá, usualmente, en lo que se refiere más frecuente a los mielomas, porque los mielomas ya son cánceres de componente hematológico, ¿no? Por eso aparece abajo en otros. Entonces, cuando les preguntan sobre el cáncer primario más frecuente del huesito, vienen a ser los osteosarcomas. Aquí sí, para hablar de malignidad, tienen que incluirle la palabra sarcoma, o osteosarcomas. Y ya en segundo lugar, con menos frecuencia, ya están los chondrosarcomas y los sarcomas de Ewing. Pero en la cabeza los osteosarcomas. Osteosarcomas. Tanto los osteosarcomas como chondrosarcomas son frecuentes, sobre todo en personas jóvenes. Y los sarcomas de Ewing son frecuentes, sobre todo en niños, un poquito más en niños, adolescentes. Muy bien. Los osteosarcomas, los chondrosarcomas, los primeros de arriba, donde se suelen ubicar con más frecuencia, en el grafiquito está bien bonito. Acá están, ¿no? En los, en las metáfisis, en las zonas metafisiarias, acá. Chondrosarcoma, osteosarcoma. Lo más frecuente justo están en las metáfisis. En cambio, el sarcoma de Ewing, o tumor de Ewing, ¿dónde está ubicado? En la diáfisis. En la parte distal de la diáfisis. Ahí se ubica. Ya sea distal o proximal. Entonces, es una diferencia, ¿no? Osteosarcomas y controsarcomas de los jóvenes, sobre todo metáfisis. Y los sarcomas de Ewing, típicos de los niños, sobre todo en las diáfisis. ¿Ok? Listo. Y otra cosa es que los, los tumores suelen ser un poquito más sensibles a la, a la quimioterapia, a la radioterapia, sobre todo a nivel, en niños, que sí predomina el manejo médico. ¿No es cierto? Quimioterapia, radioterapia principalmente. Son bastante sensibles. Bueno, eso con las neoplasias. Una o dos veces ha venido en 30 años preguntas de neoplasias de huesos recientas. Pero acuérdense, lo más frecuente sobre todo. Muy bien. Tenemos un poco de tiempo. Lo que vamos a hacer ahorita es un breve resumen, pero solamente de fracturas. Hemos hecho algunos cuadritos que esquematizan el manejo general de las fracturas, ¿no es cierto? Complicaciones generales de las fracturas, etc. Lo que quiero hacer ahorita es básicamente un par de láminas de resumen de las lesiones tanto del miembro superior y del miembro inferior. La manera ya de cierre de traumatologías total y antes de la fase de Banquet. ¿Ok? Muy bien que para el lunes tienen una clase de repaso de anatomía, creo. Esto que ustedes dicen no es anatomía, creo, ¿no? Eso está en el segundo anillado. O sea, es que tienen la mayoría el anillado de primera vuelta. Tienen que traer el segundo anilladito que es donde está la clase. ¿Ya? Bueno, a ver, esto es rápido, muy rápido. Vamos a hacer un breve resumen así esquemático de, como práctica, ya así de un, como trivia. Tanto del miembro superior como del miembro inferior. Desde la clavícula hasta la tibia, el calcáneo y demás. Algo parecido a lo que han hecho en sus mapas mentales al inicio de la primera vuelta. Pero esto ya es en función del repaso. Siempre en el miembro superior vamos a ubicar qué hueso o qué hueso o articulación estamos hablando. ¿No es cierto? Qué dato epidemiológico deben recordar de cada uno de ellos. Solo tienen que ser de memoria. Qué dato clínico, qué dato clínico de clasificación, algo. Algún dato especial del diagnóstico. Son datos especiales, ¿ah? Y algún dato especial del tratamiento. ¿Ya? Muy bien. A ver. Empezamos. Vamos a ir alternando rojo-azul, rojo-azul para no generar error. En la clavícula. A ver. Luxación de clavícula. Si curas, curas, si las palabras clave no más, ¿ah? ¿Cuál es el dato epidemiológico de luxación de clavícula? ¿En quiénes es frecuente? En jóvenes, ¿cierto? Clínica, manifestación clínica de la luxación de clavícula. ¿Qué datos deben acordar acá? Tecla de piano y pseudo-charreta, ¿cierto? Pseudo-charretera. ¿Está? Él es el signo de la pseudo-charretera. ¿Algún datito radiológico en el diagnóstico? La radiografía debe ser con peso, ¿cierto? Con unos 4, 5, 4, 5, 3, 4 kilitos de peso para que se vea el signo de la tecla de piano. ¿Algún dato del tratamiento? Nada, ¿no? Ortopédico. Reducción, inmovilización, rehabilitación. Pero en todo caso, ¿cuándo es quirúrgico una luxación de clavícula? Cuando se rompen rotura de ligamentos, córaco, claviculares principalmente, ¿verdad? No es el más frecuentemente lesionado, pero se opera si es que está ahí. Listo. Eso es básicamente lo que deben acordarse de la luxación. No olviden que es en jóvenes, la luxación acromioclavicular es la más frecuente, ¿verdad? Listo. Vamos a la fractura de clavícula. La fractura de clavícula, ¿qué deben acordarse? ¿En quién es desfrecuente? También en los jóvenes. ¿Es en su parte interna o externa? ¿En su parte media? En la parte media. Ah, perdón, no, es en jóvenes, ¿no? Disculpen, disculpen. Es en los recién nacidos. Pero también en jóvenes por trauma, ¿no? En los recién nacidos, sobre todo en tercio medio. ¿Cuál es la clínica? En todo caso, ¿qué suelen generar? Lesión del nervio, del internervio, el plexo brachial, ¿cierto? Lesión del plexo brachial y en los recién nacidos trae parálisis brachial, de serduché y todo lo demás. ¿Algún dato radiológico? Nada. Tratamiento, eso sí hemos visto bastante, ¿no? En recién nacidos, ¿qué se hace? Observación. En niños, vendar gen, 8. En adultos, depende. Si es no desplazado, belpo cabestrío. Si es desplazado, 8. ¿Y cuándo es quirúrgico? Cuando está muy desplazado, cuando está inestable, etc. Con todos los criterios quirúrgicos. Cuando es bilateral, también hay que operar. ¿Ya? Muy bien. Esos son los criterios quirúrgicos. ¿Cuándo? Uy. Eso acá. No se perdió, ¿no? Ya. Esos son los criterios quirúrgicos. Listo. Eso con la clavícula. Como ven, son poquitas palabras, así que tienen que acordarse, ¿eh? Bien sencillo. De ahí seguimos. Bajamos al húmero. Las fracturas del húmero pueden ser fracturas... Ya vamos de frente a lo que nos interesa. Puede fracturarse el cuello. Puede fracturarse la diáfisis. Puede fracturarse la zona supracondilia. La parte distal, ¿no es cierto? Listo. Las fracturas del cuello, ¿en quiénes son frecuentes? En los ancianos, en los abuelitos. ¿Qué cuello? El cuello quirúrgico, ¿no es cierto? Cuello quirúrgico. ¿En la clínica, qué es lo característico del cuello quirúrgico? El hematoma de Enequin. ¿Algún dato particular con el diagnóstico? No. ¿Qué más pueden hacer las fracturas de cuello? Necrosis avascular, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento? La mayoría de veces puede ser ortopédico, puede ser quirúrgico, depende de un desplazamiento. La mayoría de veces suele ser quirúrgico. Muy bien. Si la fractura es en la diáfisis, ¿en quiénes es frecuente? En los jóvenes. ¿Ya? Dato clínico, algún dato en especial. ¿Qué lesiona? Nervio radial. ¿Qué más puede lesionar? Arteria brachial posterior. ¿Cierto? Listo. Dato radiológico, algún especial en radiología. No. Tratamiento. Si es ortopédico, arnés, arnés, digo, este yeso de Caldwell. Yeso de Caldwell, que es un yeso con peso. ¿Podría ser quirúrgico? Sí. Si es que es en cirugía, ¿qué tipo de cirugía se hace? ¿Qué clavo se previene? ¿En qué fierro? Clavo endomedular. En las diáfisis. ¿Cierto? Listo. Si es supracondilia, ¿en quiénes es frecuente? En los niños. En los niños. ¿Cuál es el latito clínico acá que genera como complicación? Síndrome de Volkman. Síndrome de Volkman. ¿Qué incluye el síndrome de Volkman? Síndrome compartimental y contra dures. ¿Listo? Dato radiológico, no. Tratamiento. ¿Cuándo es quirúrgico? Es quirúrgico si es que hace síndrome de Volkman. ¿No? Si no hace síndrome de Volkman, no hace síndrome compartimental, como es niño, será de manejo ortopédico. Listo. Nos hemos salteado un puntito. ¿Cuál es? La luxación de hombro. Importantísimo, ¿no? ¿En quién se frecuente la luxación de hombro? En los jóvenes. ¿Cuál es la forma de luxación más frecuente? La forma anterior. Técnicamente, ¿qué posición adopta la luxación de hombro? ¿Rotación externa o interna? Externa con abeducción. ¿Qué nervio lesiona? Nervio axilar. Listo. Diagnóstico, nada. ¿Qué más? Clínica, signo de la charretera. Charretera, charreta de verdad. ¿Cierto? Dato radiológico, nada. Tratamiento, reducción, inmovilización y rehabilitación. Reducción con la maniobra de cocha. Inmovilización por 3 a 4 semanas. Y rehabilitación precoz. Listo. Básicamente eso. ¿Qué más? Vamos bajando. Vamos bajando. Sencillo resumir el traumato, ¿no? Calladitos. Ya, llegamos hasta la parte distal del lesión, epidemiología, dato clínico, complicación, dato radiológico y tratamiento. Ya está. Entonces nos quedamos en la parte distal, la zona supracondilio. Ya. ¿Qué más deben recordar acá? El tema de las fracturas de la epitróclea. Fractura de la epitróclea. ¿En quienes es frecuente fractura de la epitróclea? En niños, ¿cierto? Clínica de la epitróclea. Si la epitróclea está fracturada, ¿hay limitación a qué? A la flexión o la extensión de la mano. A la flexión. ¿Por qué? Porque ahí se lesiona el nervio cubital, ¿cierto? Dato radiológico, nada. Tratamiento, bueno, como es en niños, suele ser ortopédico y si fueran adultos, quirúrgico. Fractura del epicóndilo, típico también de los niños. Es de limitación a la extensión porque se lesiona el nervio radial. Ya está. ¿Qué más? Vamos bajando. Epicondilitis, epitrócleitis, ya pues, epicondilitis, la C era la forma de raqueta, ¿no? ¿No se acuerdan? Esa es epicondilitis del tenista. Esa es la T, la forma de palitos de golf, codo del tenista. Epitrócleitis del tenista, epicondilitis del, perdón, epitrócleitis del golfista, epicondilitis del tenista. Ya está. Luxación de codo. Luxación de codo, ¿en quién es el frecuente? Es más frecuente en los niños. ¿Cuál es la posición más frecuente? La posterior. Clínica de EDD, dolor, deformidad y disfunción. ¿Su deformidad cuál es? Alteración del triángulo de Nélato. ¿Cierto? Se deforma el triángulo de Nélato. ¿Qué compromiso suele tener? El nervio mediano. El nervio mediano suele ser el que con frecuencia suele lesionarse. Dato radiológico, nada. Tratamiento, nada especial, ¿no? Reducción, inmovilización, rehabilitación. Estamos haciendo lo más frecuente, ¿sá? De la posterior, por lo menos. Listo. ¿Qué más? Vamos bajando. Luxofractura de Montegia, luxofractura de Galeassi, al menos dos primeros. La luxofractura de Montegia y Galeassi, esto ya son de los adultos, adultos, adultos. Suele ser por caída sobre la mano, ya está. ¿Cuál es la que incluye como componentes lo que deben acordarse acá? Montegia, luxación de radio, proximal o distal. Montegia proximal, ¿no? Luxación proximal del radio con fractura de cúbito. Galeassi, ¿qué cosa es? Galeassi, es una luxación ya también del cúbito, ya no es proximal. Cambia a distal con fractura de radio. Dato radiológico, nada. Tratamiento en ambos casos, quirúrgico. ¿Cierto? Listo. Este xlopresti, pues incluye membrana interosa y fractura de la cabeza del radio. Eso ya menos frecuente. Seguimos bajando. Vamos a la fractura de coles. Fractura de coles y fractura de smith. De una vez ambos. Coles-Puto o smith-Goyrand-Smith. El dato epidemiológico de coles, en ambos casos caen sobre la mano. Coles es sobre el dorso de la mano. Ambas son fracturas del radio, ¿no? Dorso de mano, perdón, en dorsiflexión de la mano, en la palma de la mano. Y smith sobre el dorso de la mano en palmi-flexión. ¿No es cierto? Hasta coles sobre la palma, smith sobre el dorso de la mano. Clínica de coles, ¿cuál es la desviación? Desviación es dorsal y radial, ¿no es cierto? De ahí vienen los signos de dorso de tenedor y bayoneta. En cambio, smith es una desviación ya también ventral, ¿cierto? De ahí viene el signo de la pala de jardín. Coles, ¿qué más? ¿Qué más de coles? Lesiona principalmente el nervio mediano. El tratamiento de coles es generalmente ortopédico. Yeso brachio palmar por tres semanas y yeso antebrachio palmar por tres semanas más. Todo suma seis semanas. En cambio, smith suele ser un manejo quirúrgico. ¿Cierto? Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra lesión deben acordarse? Lesión de escafóides, fractura de escafóides, fractura de escafóides. De escafóides deben acordarse caída también sobre la palma de la mano. Clínica, ¿qué se acuerda? Dolor en la tabaquera anatómica. ¿Qué suele comprometer? ¿La fractura de escafóides? ¿Algo especial? No necesariamente. Todo lo que no es la tabaquera anatómica. La radiografía, el dato es que sale negativa la radiografía. Por lo tanto, ¿qué se prefiere? Una tomografía. ¿Cierto? Listo. Y el tratamiento es la ferulización. ¿Qué tipo de férula? En guante. Férula en forma de guante. A veces con un cabestrillo o una férula que inmovilice el codo. ¿Cierto? Listo. Entonces hay que inmovilizar la muñeca, el pulgar y a veces el codo también para que la muñequita no se mueva. Finalmente, luxación del semilunar. La luxación del semilunar, el dato epidemiológico, también caída sobre la palma de la mano. Clínica, ¿qué se acuerdan de la luxación del semilunar? Hacia una desviación hacia el lado ventral. ¿Cierto? Como clínica queda, dorso detene, que compromete el nervio medial. ¿Verdad? Palmiología, nada. Y tratamiento, reducir la luxación ortopédico. No hay dato especial acá. Listo. ¿Cuánto tiempo les ha tomado resumir? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nos ha quedado tiempo, un poquito. ¿Cuánto tiempo les ha tomado resumir trauma todo el miembro superior? He contado ocho minutos yo. Y eso escribiendo palabras completas. ¿A qué quiero llegar con esto, chicos? Es como un consejo ya en esta fase final de preparación. Estamos en la cuenta regresiva, ¿no es cierto? Les falta menos de cuatro meses. ¿Sí, no? Sí, pues menos de cuatro meses. Ahorita vamos a ver el miembro inferior. Pero la idea de que hagan esto es que en nuestra recomendación es como deberían hacer sus resúmenes de esta etapa. ¿Ya? O sea, cuando lleguen a su casa, no se pongan a ver el video otra vez y empezar a escribir otra vez. ¿Ya? Están perdiendo un montón de tiempo. Nos ha tomado ocho minutos resumir miembro superior. Probablemente mi miembro inferior nos tome siete minutos. Un poquito menos, porque es un poquito menos de lesiones. ¿Ya? O sea, quince minutos. Y ahora ustedes dicen, no, pero quiero hacerlo completo. Voy a poner ese clopresti. Voy a poner las lesiones del boxeador y todas las lesiones. Ya, pues demorarán veinticinco minutos. Van a ser todas las lesiones traumatológicas. ¿Ok? Y eso, ah, exagerando. Esto porque lo estamos haciendo lento. Podrían hacerlo hasta en cinco minutos. Todo. O sea, ustedes, si suman generalidades y todo, podrían hacer un resumen de todo traumatología en treinta minutos. Y la idea es justamente eso. Hacer así un vómito de información. A ojos cerrados y mirar sus diapos y en la ría, en la ría, en la ría, en la ría. Todo lo que puedan. De pronto ven su hojita. Listo. Ya sé. Traumataron su hoja, se resumen y lo botan. Eso ya no sirve. Eso ya no sirve ni para estudiar. O sea, el resumen que hacen solo sirve en el momento que lo crearon. Porque es en el momento en el que están aprendiendo, están fijando conocimiento. Si quieren volver a repasar, tienen que volver a hacerlo. ¿Ok? Entonces agarran su resumen y lo botan y lo tiran. Listo. Ahora voy a resumir todo cármico. Ya, diez minutos. Todos los sí, casi casi todas las cosas. La idea es que cuando vean esto y notan que, uy, no me acuerdo. O agarran su hoja y lo comparan. ¿Cierto? O con la clase. Ah, me faltó este dato. Ah, ya me faltó este dato. Me faltó este. Pero ya es en comparación al final de haber hecho su resumen. Porque si se van a pasar copiando el video, copiando el manual, copiando el manual que agarren. Copiando la clase, los apuntes de su pata, no sé, algo. Finalmente van a, no se va a quedar en su cabeza por mucho tiempo. Eso dura muy poco tiempo. Y como tienen más de 20 cursos que estudiar, todo va a ser muy complicado. Pediatría, lo pueden hacer cinco minutos de exantema, cinco minutos de vacunas, así rapidito. Primero mes, segundo mes, tercer mes, primera semana, una semana, de largar esta, tan, 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 tan. Esa es la mejor forma de estudiar. Que lo practiquen, que lo escriban. Esa es la recomendación que les quiero dar. Esta es mi forma de practicar, la mía. ¿No es cierto? Probablemente ustedes tengan una propia, si quieren se la copian, no lo sé. Si quieren aumentan todas las patologías. No, yo quiero saberlo todo. Ah, está bien. Vienen todo. Aquí estamos haciendo lo más importante. Pero, y toman los datos importantes. Ya probablemente van a obviar datos que no son muy frecuentes. Y para que ustedes puedan saber qué es importante, tienen que banquearlo. Y justamente, ¿por qué les digo esto ahorita? Porque ahorita que ya vamos a empezar la fase de desarrollo de preguntas, 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 preguntas. Es justamente como al final de cada día de banqueo, dirán, ya. Hoy día en el banqueo he visto, de las 200 preguntas de traumato, he visto que 20 son síndrome compartimental. Voy a resumir síndrome compartimental. Sé esto, sé esto, sé esto, sé esto. ¿Cuánto era la presión? No me acuerdo ya. Le ponen un asterisco. Al final lo revisan. Van regresando al final a lo que tienen que estudiar. Entonces, lo que estoy queriendo hacer con esto es que tanto para los cursos... En traumato funciona muy fácil, pero creo que también aplica para la mayoría de los cursos. Los resuman de forma práctica, acelerada, de forma intensiva. Ya no hagan resúmenes hermosos con escarcha, ¿no es cierto? Con 10 colores de lapicero. O sea, eso ahorita ya no les va a ayudar. Van a terminar haciendo el resumen de un... Por eso es que no acaban de resumir. Te van a veces 4 o 5 días y todavía no terminan con psiquiatría. No, todavía estoy con las demencias, con los problemas afectivos. Entonces, y están dejando de lado obstecardio, pediatría. Hagan resúmenes muy rápidos, muy ejecutivos, muy sencillos. ¿Ya? A ver, solamente para ejercitar, miembro inferior. Miembro inferior. A ver, ¿qué tienen gorras en miembro inferior? Y más importante, este... Una fractura de pelvis. Una fractura de pelvis frecuente en la epidemia de los accidentes de tránsito. Sobre todo, pueden ser en jóvenes, pueden ser en ancianos y que son por caída. ¿Cierto? ¿Qué más? Él suele tener lesiones vasculares. Por la lesión vascular más frecuente, vasos ilíacos. Puede tener lesiones viscerales, el recto. Puede tener lesiones urinarias, la uretra posterior. El estudio que tienen que analizar, siempre, siempre, siempre. Y el manejo puede ser ortopédico versus quirúrgico, dependiendo de la ubicación. ¿Qué más? Fracturas del... Vamos bajando, fracturas del fémur. Y el fémur se puede fracturar sobre todo a nivel de su cuello y a nivel de su diáfisis, con más frecuencia. ¿Cierto? Ahí está. Fracturas del cuello. ¿En quién es es frecuente? En los ancianos con osteoporosis. ¿Cuál es el dato clínico? Acabre. Acortamiento, aproximación, rotación externa. Con un posibilidad para movilizarse. ¿Cierto? Y listo. ¿Qué suele generar como fractura del cuello? ¿Qué es? Necrosis avascular. ¿Dato radiológico? Ninguno. Nada de especial. El tratamiento va a depender. Garden 1, 2. Garden 3, 4. Garden 1, 2. ¿Qué van a ser? Tornillos. Tornillitos transcervicales. Fijación de la cabeza. Garden 3, 4. Que tiene mucho desplazamiento. Básicamente, prótesis de cadera, artroplastías. ¿Ya? Listo. Diáfisis. Eso es más frecuente en los jóvenes. ¿Ya? Sobre todo por accidentes de tránsito, generalmente. Dato clínico. Es como lesiona la arteria femoral que genera shock. Shock hipovole. ¿No es cierto? ¿Dato radiológico? No. Tratamiento. Si es que es en niños, tracción cutánea. Y si es que es en adultos, va a depender. Si es que van a optar por un manejo ortopédico, ¿qué se hace? Tracción ósea, tracción esquelética. Y si es que es un manejo quirúrgico, ¿qué se coloca? Clavo endomedular. ¿Cierto? Clavito endomedular. ¿Ya? Listo. Eso con las fracturas del cuello, de la diátesis. Me atrevería a resaltar que el 50% de lesiones de miembros inferiores está ahí. De las preguntas de miembros inferiores están en ese temita. ¿Ok? Hasta pueden resaltar incluso cuál es lo más preguntado. Luego vienen las lesiones de la rodilla. ¿Ok? Lesiones de los ligamentos de rodilla y lesiones de los meniscos de la rodilla. ¿Cierto? Ya está. ¿En quienes se lesiona como más frecuente los ligamentos? En los jóvenes. Es en los jóvenes. El ligamento más frecuentemente lesionado, aquí lo pueden dividir incluso, es el ligamento cruzado anterior. ¿No es cierto? ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Rotación externa. Rotación externa. La clínicamente que trae dolor más inestabilidad, del cual el signo más característico es el cajón. Estudio de lesión, resonancia magnética. Y tratamiento de acuerdo al grado de esguince. Uno, dos, tres. No, que ya saben cómo manejo de esguinces. El otro ligamento es el colateral interno, que se lesiona sobre todo cuando hay valgo. Un valgo forzado. ¿Verdad? ¿Qué más? Igual genera dolor e inestabilidad. Aquí, si bien no lo hemos comentado en clase, puede ser cajón. Sí, pero sería un cajón lateral. ¿Cierto? O interno, ya si quieren ser más exactos. O sea, se inestabiliza hacia los costalitos. Arriba era cajón anterior. Pero igual el cajón sí significa el desplazamiento de un huesito central. Estudio, resonancia magnética. Tratamiento igualito que esguinces. Uno, dos, tres. Ya está. Estudio de meniscos. También frecuente en jóvenes. El menisco más lesionado es el menisco interno. Clínicamente, ¿qué trae? Dolor más. Bloqueo articular. ¿Cuál es el menisco más lesionado? El interno, sobre todo en asa de balde. Asa de balde, AB, no más le puede. Cuanto menos escriban, menos letras, su mano le va a doler menos. Y van a poder resumir más cursos. Cuanto menos escriban, es mejor. Y si ustedes lo han escrito, ustedes van a saber qué significa cada palabra, cada letra. Eso va a ser más rápido. Listo. Estudio de elección. También la resonancia versus artroscopía. Si es que esto sale negativo. El tratamiento es la artroscopía. Ya está. Listo. Vamos. Tomadas en rodillita. Luego la tibia. Lesiones de la tibia. La tibia. De la tibia, esto de los platillos, la espina y los budishleiter son poco frecuentes. Desde que de tibia lo que tienen que resumir es fractura de las diáfisis de tibia. Cuando hablamos de tibia, hablamos que es más frecuente en jóvenes, asociado a accidentes de tránsito, asociado a, ¿a quién era? Sobre todo en la diáfisis. Con más frecuencia. ¿Ok? ¿Qué dato clínico? En realidad todo, ¿no? Genera síndrome compartimental, genera osteomielitis porque suele ser abierta, genera atrofia de SUDEC, genera embolia grasa, etc. Puede haber hasta síndrome de aplastamiento, si es que es un atropello. Puede haber todas las complicaciones que hemos visto, aparecen prácticamente todas en tibia. Casi todas. La tibia, que es una fractura de tibia, tal vez no lo reforzamos tanto en la parte de la clase, una fractura de la diáfisis de tibia, ¿qué nervio puede lesionar con más frecuencia? Como es porque todo tiene lesión neurovascular, ¿no? El nervio tibial anterior. O sea, con más frecuencia porque vimos que es el nervio que está pegadito a la tibia, ¿no? Que es rama del peroneo profundo. O sea, ambos nervios pueden ser lesionados. ¿Y qué inervan estos nerviositos? La zona dorsal. Por lo tanto, ¿qué movimiento va a estar más limitado por encima de todos? La dorsiflexión. Hay limitación a la dorsiflexión. Porque justamente el nervio más lesionado es ese. Ahora, si hay síndrome compartimental, hay limitación a todo, ¿no? Listo. Dato radiológico, nada. El tratamiento es lo que vimos acá, ¿cierto? ¿Cuándo en los estables qué se hace? Yeso muslo pedio. Tracción y yeso muslo pedio. En las inestables, osteosíntesis u osteotaxis. ¿Cuándo se hace osteosíntesis? ¿Qué opciones de osteosíntesis tienen? Clavo endomedular o placas con tornillos, ¿cierto? ¿Cuándo se emplaca con tornillos? Cuando es espirovidea. Y cuando es osteotaxis, cuando la fractura es abierta. Ficaciones externas. Hasta más chiquito. Lo que hicimos en un cuadro grandote, hasta la pueden comprimir en nada. Listo. En general, ya está. Las fracturas del peroné son fracturas muy leves. Si la fractura es del peroné, no le hemos comentado mucho. Pero la fractura aislada del peroné suele ser de manejo ortopédico. Porque la tibia lo está ferulizando, ¿no es cierto? Ahora, si son bilaterales, ya se maneja como si fuera una fractura de tibia compleja. El peroné en general, al peroné no le pueden peroner clavo endomedular. Si van a operar peroné, ¿qué le tienen que poner? Plaquitas con tornillos, como si fuera una clavícula de gladita. ¿Verdad? Listo. ¿Qué más sigue? Las fracturas de calcáneo. Las fracturas de calcáneo. Las fracturas de astraga. Las fracturas del calcáneo, no olviden que son frecuentes. Es la fractura del paracaidista. Eso se pregunta a veces. Y el astraga es la fractura del aviador. ¿Cierto? Listo. Datos radiológicos. El calcáneo que se asocia, asociado a fractura de la columna lumbar. Siempre fue pregunta examenada una vez. Ante toda fractura del calcáneo que hay que estudiar, la columna lumbar. El lumbosacro. Listo. ¿Qué más? Radiológicamente, así tenía su dato radiológico. Depresión o disminución del tálamo. Eso significa depresión del ángulo de Bohler. ¿Cierto? Por debajo de los 25 grados. ¿Está? Tratamiento quirúrgico siempre el calcáneo. Las fracturas del aviador, del astrágalo, son las segundas en frecuencia. El de arriba es el más frecuente, el calcáneo. ¿Qué tienen que recordar acá? Que se fractura sobre todo a nivel del cuello, el astrágalo. ¿Y qué generan las lesiones del cuello? Necrosis, abasco. Dato radiológico, no, ninguno. Tratamiento quirúrgico. Y de ahí le ponen que es Jones, que es Bain, que es Rolando, si quieren hacen toda su miscelánea de todo lo que quieran. Entonces, como ven, resumir traumatología les toma minutitos y lo tienen que hacer. La mejor forma que evalúen, que saben, no es precisamente con simulacros. Es que se haga un verdadero resumen de todo lo que han aprendido. Y como ven, no necesitan gráficos, no necesitan un fuente de metal, simplemente su cabecita y todo lo que está grabado. ¿Ya? Listo, chicos. La clase de ciencias básicas, el lunes, tiene un repaso de anatomía. Lo van a hacer conmigo. Es un repaso bastante rápido de lo que es anatomía abdominal y anatomía del aparato locomotor, aprovechando que ya se ha terminado con las partes de cirugía y trabajo. ¿Ya?